Bueno, mi liderazgo parte de la experiencia personal. Pienso que nosotros los líderes estamos llamados a ser ejemplo. Nosotros no podemos ser líderes si nosotros no conocemos nuestras actividades. Queremos siempre ser los mejores en un menor tiempo posible con bajo recurso, pero que tengamos la máxima calidad. Ese es como el objetivo general de la organización.